Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pachuca vs Santos. Horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la jornada 8. El conjunto hidalguense que dirige el entrenador uruguayo Guillermo Almada se ubica en el lugar 15 de la clasificación con 6 puntos, tras sufrir una dolorosa derrota en condición de visitante ante los Diablos Rojos del Toluca. Mientras que los guerreros del técnico charrúa Pablo Repetou se encuentran en el noveno puesto de la tabla general con 11 unidades, tras su victoria en condición de local ante los Pumas de la UNAM. Posibles alineaciones club Pachuca Carlos Moreno, Sergio Barreto, José Castillo, Gustavo Cabral, Luis Sánchez, Jesús Hernández, Miguel Taranz, Elias Montiel, Roberto de la Rosa, Eric Sánchez y Miguel Rodríguez. Club Santos Gibran Lajú, Omar Campos, Ismael Gobea, Félix Torres, Mateus Doria, Alan Cervantes, Juan Bruneta, Duván Vergara, Pedro Aquino, Emerson Rodríguez y Harold Preciado. Mateus Doria se refirió a la visita al Pachuca y expuso que antes de la fecha FIFA, Santos Laguna venía haciendo buenos partidos y quizá debería tener más puntos, ya que se hicieron buenas presentaciones. Hay que seguir así, mejorando con esa mentalidad e intensidad en los partidos, buscar los tres puntos de donde sea, señaló. Advirtió que a pesar de que el cuadro tuzo no ha tenido el desempeño acostumbrado, deben tratarlo como un gran equipo, ya que en la Liga MX eso les ocurre a todos los clubes, pues hay momentos en el torneo que dan un bajón, donde el último lugar puede dar un buen partido ante el primero, así que se debe encarar a todos como si fuera el partido más difícil o una final. Sabemos la historia del Pachuca, sabemos que aunque no lo vengan haciendo bien no hay que olvidar que hace poco fueron campeones. Son buenos, Guillermo Almada es buen técnico, debemos estar bien concentrados. Santos Laguna trabajó la mañana de este viernes en el TSM, donde afina los últimos detalles para viajar a Pachuca a su compromiso de la jornada 8, el lunes a las 9 horas en el Estadio Miguel Hidalgo. Mateudoria felicitó a su compañero en la defensa central de Santos Laguna, el ecuatoriano Félix Torres, por el buen desempeño que tuvo con su selección en la fecha FIFA frente a Uruguay, por lo que se encuentra feliz de hacer mancuerna en la escuadra albiverde. La muralla hizo un par de anotaciones en el encuentro ante los charrúas, lo que significó el triunfo para su escuadra, así que se lo reconoce su compañero, quien lo espera para el retorno de la actividad en la Liga MX el próximo lunes en casa del Pachuca.